No, 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 no No, no No, no, no Por favor Por favor Ya, dale Nos atacan enemigos Por la izquierda Ya Seeker 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 Siguiente Ya, dale A ver A ver el globo aquí Seeker Seeker Bien Necesito Ayuda No 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 Hora de construir No 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 voy a revivir voy a revivir voy a esperar a que terminemos si esta torreta quedo mal esta torreta quedo mal aca me he dado mucho la visión otro mas otra 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 hay un tiro al lado quedan 5 quedan 5 abajo abajo hay todo allá en la esquina hay un enemigo donde estabais tu si aca lo veo un aca abajo hay un drone aqui en la capilla hay 2 drones estan adentro? no estan saliendo Trípate a suelos Un drone está dentro de la capilla, todavía no quiere salir No hay nadie Hola loco, ¿cómo estás? Cuéntanos Cuéntanos de tu vida ¿Por qué atacan a los drones? Estoy siguiendo, estoy siguiendo Estoy siguiendo, estoy siguiendo Dale, está subiendo la escalera, ahí va, 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 ahí va Ahí va, ahí va Fique a uno Ahí viene Ahí, ahí va La cerro, la cerro, la cerro, la cerro Cierra, cierra Esa torrela quedó mal Es que después no te voy ni a asomar, ¿cachai? Bueno, solo ahí pasamos, ¿cachai? Porque tienes que estar solamente cubierto Disparar hacia el norte Los monos se dan un tiro y el aire Aquí tenemos una rojita ahí, ¿no? Si, no cachai, aquí estoy guardando Ahí están guardando la caja ¡Aquí vienen! ¡V comercial! ¡Aquí era un ascho! Veada una persona aεις de video ¡Au! Luc squares No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tienes una caga de lanza, estoy peando, estoy peando Tienes un juego para vivir 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 Tienes un juego para vivir